Advertencia, el siguiente contenido es responsabilidad de quien lo consume, se recomienda a discreción. Bienvenidos a Bendito Podcast con Jeanne Arenas. Sí, ya, hace tiempo. No salí de mi casa en mucho tiempo. Es look homeless, ¿no? La barbita y barba, no se le cierra, cariño. No se le cierra la barba. Es bueno, güey, ni siquiera se te ve. Eres muy bueno para estar en este programa. Tengo barba, sí. Tócala, güey. Es la de veras, no es injertada como la de Juan de Dios Pantoja, uno de esos youtubers que, güey, se injertó la barba y se ve culerísimo. Hay una video que se llama Lalo que se pega cosas en la cara. Se pega cosas en la cara, con semen. Se pega cosas en la cara, con semen. Oigan, estamos con Pablo Fernández, campeón nacional de... Velocidad, velocidad. Velocidad Racing, de motos de carreras. Sí, sí, sí. Antes firmado con una marca de motos, ahora con Yamaha. Es que no podemos decir lo anterior, ¿verdad? Pues no hay pedo. No, 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 se enoja la gente, no, no. Se enoja. Yamaha, Yamaha es... Ahorita nos está echando la mano, un ratito. Yamaha, Yamaha cuánto... Acércate tantito al micrófono, estás muy lejos. Es que me queda así como así. No me presiones ya en arenas, por favor. No me digas cómo hacer mi trabajo. Es que me cohibes, güey. La neta es que... Estar contigo nunca. Oye, ¿qué es lo más cabrón que te ha pasado cuando corres motos, güey? Es que a mí me llama mucho la atención. Yo nunca me he subido una moto porque al chile a mí me da miedo, ¿no? Mi mamá me decía, en el acelerador está el diablo. Y sí, eh, sí. En el acelerador está el diablo. Pero también se siente bonito, es parte del show. Sentir miedo. Yo soy el diablo, a mí me encanta el diablo. Sentir ese miedito, está rico. La neta, lo mejor que me puede pasar es obviamente que la gente esté contenta, ¿no? Como tú. La gente disfruta, te ve, te apoya y... Es lo rico, ¿no? Lo que me sorprende de Pablo es que lejos de ser corredor de motos de pista, increíble, que te acabas de romper el pie igual que yo, cabrón. El mismo pie. El mismo pie. Somos amiguísimos. Amigos de clavos. Amigos de clavos, amigos ya de negocios, amigos de la vida, amigos de empresa. Yo ya diciendo ya, hemos hecho muchos negocios juntos. Muchísimos, tamales, hemos vendido tacos, todo. Hemos vendido tacos. ¿Qué más hemos hecho, Pablo? Falta que te subas a la moto. Falta que te subas a la moto. Ay, güey, es que va a estar muy difícil. O sea, tú manejando porque te has subido atrás de mí abrazándome. Está padre, pero... Está lindo. Me gusta mientras tú cantas la de Súbete a mi moto. Súbete a mi moto. Y yo abrazando a Pablo así. Te recargas. Recargado de tu hombro. Yo no te metí a las curvas que te vayas cayendo, güey. Bien pedo, ¿eh? La neta, sí. Oye, te rompes el pie. ¿Cómo te rompes el pie, cabrón? Fíjate que sí fue una estupidez mía, ¿eh? En una arrancada, arranqué mal y un vato me pasó a rozar la moto y me metí un fregadazo ahí bien dado, bien sabroso. ¿Y se cayó la moto? La chingüepa. Sí, la moto, fíjate que siguió derechita, esa se maneja sola, pero yo sí me pegó un chingazo bueno. ¿Cuánto tiempo tuviste de recuperación? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Fíjate que me tocó un doctor muy bueno, muy, muy bueno. Me levantó en mes y medio súper quieto. Igual que tú. Sí, yo también. Mira, afortunadamente eso estuvo padre porque también llegué y por aquí llegué, por aquí me estaban operando, estuve en la casa, increíble, atención personalizada. Bueno, pero tú eres, tú eres empresario, güey. Tú tenías, tú tenías a una bailarina de Laura Pico cambiándote la gasa todos los días, papi. El problema es que, pues, también, o sea, no se quiere mover y no puede uno. ¿Cómo te apoyas? Es complicado, güey. Sí. Es complicado. ¿Qué es lo más difícil que te pasó cuando tenías la pinche pata rota, güey? Yo creo que arrastrarse al baño, ¿no? O sea, arrastrarse al baño así. Güey, ¿sabes qué me pasó a mí? El papel se te queda pegada, es un desmadre. Estaba tranquilísimo, ya tenía la pata mala, estoy hablando de hace unos 15, 20 días, y me dio diarrea, güey. Es un desmadre. Entonces eran tipo las 6 de la mañana, yo queriendo cagar, güey. Y la silla de ruedas, en vez de estar en mi cuarto, afuera, güey, en otro pinche lugar, güey. Manejabas la andadera. Y todo así, como que entre me cagaba y no. Y una por la pinche silla de ruedas. Total, güey, llegué a la silla de ruedas, me metí al baño y neta estuve como a dos minutos. Nunca había sentido algo tan cerca, ¿sabes? O sea, como... Una emoción así. Es una emoción así. Sí, 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 entiendo. Estoy a punto de cagarme. Entiendo. Yo sé que si tuviera las dos piernas podría hacerlo rápidamente, pero pues Dios quiso que me chingara una pierna y ahorita estoy aquí escurriendo diarrea por los muslos. Pero la verdad es que sí hiciste brazo, ¿no? Sí, hice brazo, güey. ¿Qué haces? Porque no se puede hacer otra cosa, güey, ¿no? Pero bien, ¿no? Bien, claro, sí. He inventado nuevas formas, ¿eh? Bien, no te aburriste. Para nada, para nada. Pones una pierna acá y la otra acá y haces la proeza autoerótica del candado, pero en la boca. La verdad es que sí, yo siento que... La verdad es que sí, sí lo he hecho. Yo sabía que ibas a sufrir con eso, sabía que iba a ser un problema. Güey, es que, mira, es muy diferente porque tú sufres un pinche accidente en una moto, cabrón. O sea, lo tuyo fue en una moto. Fue padre, platicarlo, ¿no? O sea, es... No, está intrépido. ¿Tú cómo, cómo? O sea, tú me viste que boxeando. Ojalá, güey. No mames, lo mío fue la pendejada más grande. Nada... Platica, platica. Nada chingón. ¿Quieres la verdad o la mentira? No, quiero que... La versión chingona. La... Platica. O sea... Venía yo en una moto itálica tuneada. Sí. Este... Por San Ramón. Bien, bien, bien. Ya sabes, como a 80, que estas motos corren como 80, pero le puse un aditamento para que corra 150. No, no, no. Entonces venía yo en la itálica tuneada. De repente vi que estaban queriendo asaltar una viejita. Ya llegué yo a auxiliar a la dulce viejecilla, que por cierto, gracias a su iris, si vieron ustedes capítulos anteriores, gracias a su iris, me di cuenta que la viejecita tenía hemorroides en el ano. Entonces dije, merece ser ayudada. Entonces la ayudé, la cargué, la llevé hasta su casa y me resbalé con una cáscara de plátano. Entrando. Entrando a su casa. ¿Le gustaba mucho? No, güey, nada más. Imagínate, es real, es real, ¿no? No, a ver, cuéntame más. ¿Y dónde vivía la viejecita? No, güey, salté. ¿Te agradeció la viejita? ¿Te agradeció el favor que le hiciste? Sí, con una felación, sin dientes. Otro rollo. Otro rollo. ¿Nunca te la ha mamado una viejita? No, lo he intentado, pero no se deja, no se... No tengo ese... He intentado que una viejita me la mame, pero no se deja porque es a la fuerza. Oye, mujer más grande con la que has andado. Híjole. No, no, sí, chavillo, 20 años, una cuarentona, fácil. Sí. Bien, es como una jayabusa, güey. Yo también, salud, 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 güey. Pero yo no me caí, güey. No, güey, te voy a contar la verdadera historia, que es muy pendeja. No esperen un gran remate porque está muy estupida. Tú viste patinando, güey. Güey, no, espérame, porque es que yo me siento... Una de mis hermanas se rompió la tibia y el peroné hace como cinco años. Pero yo, ¿sabes? Es de chinchoso, así de... ¡Eh! Me está patrocinando la pista de hielo de tal lado, ¿no? Entonces no voy a decir porque si no va a ser publicidad gratis, ¿no? Claro, claro. Aquí todo se cobra. No la caes. Ahorita la cuarentena no está haciendo... No estamos para regalar menciones, güey. No estamos para regalar menciones, güey. La pista de hielo de tal lado me regaló boletos y yo dije, no, pues voy con mis sobrinos que uno tiene ahorita veintisiete y el otro, güey, tiene veintitrés años. Y su mamá que tiene cuarenta y dos, cuarenta y tres años. Entonces vamos a la pista de hielo, te estoy hablando de hace cinco o seis años. Sí, sí, sí. Y le digo a mi hermana, güey, métete, güey. Métete, vamos a patinar, güey. Yo te enseño, güey. Yo te enseño que la chingada, güey, se mete una zanja, verga, se rompe la tibia del peroné por mi culpa. Entonces yo le digo, güey, esto es karma. Y ya no te habla, güey, obviamente. No, sí, sí me habla, es mi hermana, sí, es mi hermana. Bueno, enojada puede estar, ¿no? Enojada así de, güey, me rompí esto. Cinco meses en cama. Por tu culpa. Ella es bailarina y pone coreografías y todo esto. Acabas de consultar la cabra. Acabé con su carrera, me ve todavía con odio, me odia muy en el fondo, pero me saluda. Ok. En familia, güey, conmigo te saluda. En navidad hay que ver otra. Sí, en navidad es como, hey, chinga tu madre, pero ten tu regalo, ¿no? Así, unos calcetines, yo con el pinchado del otro. Entonces fue como ese karma que te sigue, ¿no? Por insinuar a mi hermana, güey, neta, quiero que te metas y lograr persuadirla para que se metiera en la pista de hielo. Me pasó y yo venía caminando en chanclas por la casa. Entré a mi cuarto, estaba... Las de peluche que te regalé las... ¿Las de peluche? ¿Las de peluche? ¿Las de oso? ¿Las de oso? No, no, no. Ojalá hubiera tenido antiderrapante, no hubiera pasado esa desgracia, Pablo. Pero traía yo unas pinches chanclas ahí, cualquiera, las que compré por Mercado Libre en la cuarentena, que me hacían falta. Odio a los chinos desde entonces. Ahora sale caro, carnal. Odio a los chinos, a las pinches chanclas chinas. Entonces yo venía caminando, estaban trapeando y barriendo mi cuarto. Y yo salto, güey. Pero salté un montículo de tierra de cinco centímetros, que bien con una zancada que tengo como de veinte centímetros la pude haber librado, pero no. Salté, me resbalé, valió madre. Yo, ¡ah! Gritando, güey. Llegó mi hermana, ¿qué te pasó, güey? Llegó el paramédico, güey. Llega el paramédico ahí sentado en mi cama viéndome. Por eso, ¿pero te duele mucho? A ver, te voy a mover. A ver, te voy a mover. A ver, dame el pie. Híjole, no, es que esto... O puede ser, este... ¿Una fractura? ¿O puede ser que se te... Se te... Así como que se te... Se te chingó el ligamento. No sé qué mamadas de... De esas mamadas que solamente puede ser un... O sea, te quedaron en chingo a operar. O sea... Sí, ese mismo día. Ese mismo día me operaron, güey. No te vamos a esperar a desinformarse. Güey, en mi cuarto tengo un chingo de pósters de los shows donde he estado. Entonces el paramédico así... Un autógrafo. ¡Ah, no manches, que tú eres estando! ¡Chatuna! ¡Ah, no manches, que tú eres ese! ¡Ah, tú eres ese! ¡Ah, no manches, está! Pero tengo carteles donde estoy con Slovotsky, con René Franco, con los distintos de huevo. Así de... ¡Ay, no manches, que lo conoces! ¡Ah! ¡A poco! A ver, agárrate de aquí. Y lo que vamos bajando las escaleras de la casa. Me mete la ambulancia, güey. Yo con un dolor culero. Y el cabrón, lo único que hace es agarrar su celular y decirme, ¿ya viste este chiste del costeño? Y yo, ¡chíñate! Yo no quiero ver un chiste del costeño ahorita, güey. Me está doliendo a poca madre la p... Pero, güey, ya llegamos al hospital. Afortunadamente, la gente del hospital, pues, me reconoció, güey. Porque, o sea... No es por ser mamón, no es por ser mamón. Pero el güey de la ambulancia como que empezó a correr la voz, ¿no? De, ¡ay, este güey sale en stand-up! Ha estado con René Franco, así como si René Franco fuera muy importante. Ha estado con René Franco, así. Y ya me atendieron muy bien. Pero tú eres Pablo Fernández, güey. No, pero... Tú tuviste que tener... O sea, cuéntame paso a paso cómo fue tu ruptura de pie. No, yo me caí. Porque te invité por eso, ¿eh? No, gracias, cabrón. Gracias, solo por la madrisa. Solo por la madrisa que te diste. Es lo más relevante en tu carrera como corredor de motos. Yo me caí en Querétaro. Ya me voy. Fíjate que yo me caí en Querétaro, no me caí ni aquí, cabrón. Y ahí, no, pues, aquí me conozco, la gente me ubica, pero allá nadie me conocía. Y menos con el casco de un pedo, hasta que ya llegamos al hospital. Fíjate que estuvo muy cabrón porque me... El güey que me atendió en urgencias me decía que tenía... Me dice, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que no estás fracturado. Dice, la mala es que tienes un tumor y puede ser cancerígeno, cabrón. Hazme un favor, cabrón. Tenía una bola en el pie y me decía, es que esto es un... Puede ser un tumor, cabrón. Hay que hacerte un estudio y hay que intervenirte. Pero no estás fracturado. Y era irreal, güey. O sea, yo fui por una fractura y salí con un tumor. Y no sabía si chillar o estar contento, cabrón. ¿Qué tumor, güey? Así de estúpidos ahí, de verdad. No quiero mencionar los... Te preocupes, Pablo, pero ya llegaron los Avengers, ¿no? Sí, cabrón. No hay pedo, Pablo, pero mira, aquí está Thor. Bueno, que tú eres como un Thor. ¿Cuánta transformación? Ahí voy, güey, ahí voy. Ahí vas, güey, cabrón. Oye, pero ¿qué tal? No me pelaron, güey. Se me dijeron que me vendaban y que era un tumor. Que después lo operaban, que no había urgencia y que con calma, ¿no? Entonces ya uno de mis coquiperos dijo, no, pues me sabía de medicina. Y lógica, y razón. Dijo, no, tiene fractura, tiene madrazo ahí, cabrón. Me trasladaron ese mismo día a Puebla. Y en un hospital, tampoco voy a decir la marca por aquí. No haya tema. Que no nos han dado nada. Bien caro, pero salió. Me operaron el mismo día igual. El tema es que lo más culero es cuando te hacen el bloqueo de la columna. ¿No te hicieron el bloqueo? No, y bueno, a ti, a ti te hicieron. Déjame sentir de acá para acá, cabrón. Ah, o sea, fue... Sí, la inyección, toma la, cabrón. Es la misma que le ponen a las embarazadas, güey. A las embarazadas, güey. Y es muy chistoso porque tú estás con la batita enseñando aquí el culo. Sí, es horrible, cabrón. No mames, justo ese día me tocó que por azares del destino hubieran pasantes, se llama. Sí, sí, sí. Están las embarazadas pasantes practicando de la UVM, cabrón. No mames, yo estaba así cagado porque modelos, güey. O sea, realmente yo estoy acostumbrado como a una belleza muy de barrio. A mí se me tocó una gordita reglamentaria. Sí me tocó una gordita bien. Mi sobrino se chingó el brazo y me dice el pendejo, no, güey, es que yo tenía ganas de orinar, güey, pero pues es que no podía agarrarme mi pito. No, te tienen que ayudar, güey. Y de repente llega una doctora bien, ¿sabes cómo, güey? Y llega y agarra el pato y que me lo meta y hasta el culo me lo metió. Y yo dije, no quiero cagar, culera. Pero así te tratan, güey, son muy bruscas. La gran ventaja, la única ventaja de la fractura es que te dan el patito famoso y ya no tienes que levantarte al baño a ir. O sea, desde tu cama está increíble. Eso lo sigo teniendo, ¿eh? Me quedé con el pato. Yo también, güey. Me vale madre y me llevo el pato, güey. El pato es una madre que te pones en el pito para orinar, güey, y la dejas y la vacías al otro día. Pero te vuelves a... Tú puedes volver adicto o más huevón conforme el tiempo, güey, porque... Yo lo sigo teniendo. Yo ya me puedo... O sea, ya puedo agarrar mi pinche si ya le ruedas y ya puedo ir al baño. Pero es la huevonería de decir, ay, estoy cómodo en mi cama, voy a agarrar el pato y voy a mirar. Nada más haces tu patita así, ya. Lo único que sí está culero es mirar en un animal. Pero, oh, qué pato... ¿Qué pato traes tú, güey? No, no. No te se movía. Te voy a hacer una cosa. Lo que sí te cacho es el bloqueo porque de la cintura para abajo no sé nada, güey. O sea, a ti no te dieron el mismo tratamiento que a mí o me engañaron, güey. Güey, yo sí, claro. Estaba en el quirófano. ¿Ya viste toda la operación? ¿Viste todo el desmadre? No, yo me jetié. Yo me dormí. ¿Qué tal? ¿Te bloquearon total? Sí, no, 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 no. Me pusieron la inyección en la columna, como en posición fetal, para que se durmieran mis piernas. Yo estaba consciente, pero la doctora Buenpedo me puso algo ahí. O sea, pero ¿no viste toda la cirugía como te abría en todo el desmadre? No, no, no. Ves que sí sientes como que medio te mueven tantito, güey. Son bien salvajes, cabrón. Sí, se pasan de lanza, güey. Y al final, pues nada, güey. Salí de la operación. Me dieron de comer. Y el mismo día me mandaron a la casa. Y yo, puta madre, ¿por qué me quedé aquí? Yo me quedé tres días más, nomás. Seguro corre, pues, tres días más. Toda madre. Yo iba a decir, ese güey trae mi mismo saco, porque ahorita pasó alguien fuera de cámara, pero no, resulta que... De hecho, mi trae, lo voy a hacer así, me gustó. Es Animal Print. Me gustó, me gustó, cara. Es Animal Print. Pero este de correr motos. O sea, yo quiero que corras motos con esta. Es más, vamos a intercambiarla. Sí, me hicieron pedos. A ver. Dame chance de correr con una preciosura así, cabrón. Dame chance de correr con una preciosura así, dice el señor. Ahí. Sí, sí te queda, porque estamos flacos, güey. Somos flacos, güey. Es como obligar a este. De hecho, la compré en Zara. De hecho, la compré en una marca de mujeres, Tradivarios. Está chingona, ¿verdad? ¿Ya cambiamos? ¿Ya intercambiamos esto desde por vida, Pablo? ¿Se te ha cerrado o no? Claro, güey. ¿Me estás diciendo gordo acaso, Pablo? Bajaste de peso, güey. Bajé de peso, bajé con... ¿Tú la gelatina o qué comías? Dejé el alcohol, ¿eh? ¿Con eso? Dejé el alcohol, con eso ya valió mal. Qué triste. Oye, me están gustando estos tres meses. Oye, ¿desde los cuántos años tú dijiste, güey, quiero correr motos? O sea, me apasiona, me gusta. Mi jefe nunca me peló, nunca me compró nada. Me dijo, bicicleta, si quieres. Desde que fue por cigarros, dije. Sí, no, no regresó, cabrón. Fue por la bici, nunca regresó, cabrón. No, nunca me apoyó. Mi jefe odiaba las motos, me dijo, no, motos no. Bicicleta, patines, sé comediante, lo que tú quieras, pero no. Es más, te damos una avalancha, rómpete la jeta, pero... No, motos no. Y hasta que, ya un poquito más grande, me robó una moto, bueno, ahí negociamos una moto y me la facilitaron. Y empecé a andar con una moto mil, empecé con una mil. Con una buena moto, empezaste con una buena moto. En el tema de cilindraje, pero sí era muy grande para aprender. Y las primeras veces sí, me la puse el sombrero, dos, tres veces. Y desde ahí me caí, ya no quise correr. Oye, Pablo, algo que le preguntamos a toda la gente que viene aquí a Bendito Podcast, que es algo que nos llama la atención y nos interesa saber sobre nuestros invitados. ¿Cuál es tu recuerdo más viejo? ¿Cuál es el recuerdo que tú dices, puta no mames, tenía tres años, hice esto? ¿El recuerdo más viejo que tienes? ¿El recuerdo más viejo que tengo? Pues yo creo que, sí, año y medio, dos años. Las plantas a mí me gustan mucho. Mi abuela tenía unas plantas a mí. ¿Dos años? Dos años. Güey, mames. O sea, ¿el recuerdo hasta el momento que tenemos? Era pacífico, era pacífico. Dos, tres años tenía. Dos años tenía. Wow. Me acuerdo que me atascaba así los puños de tierra de las plantas de mi abuela y me acuerdo mucho... ¿Comes tierra? Sí, me encantaba. ¿Eres niño, come tierra? No puede ser. Sí, la neta sí. Güey, eres empresario, eres abogado, eres corredor de motos de pista, pero antes fuiste un niño que comía tierra. Tierra, para todos los niños que comen tierra, tienen un futuro como corredores de motos. Coman tierra, coman tierra. Yo... Es saludable, coman tierra. Si me digo así, tierra. Y pollo, y pollo, y pollo. Pero claro, el lavado de estómago de la abuela. ¿Te acuerdas del lavado de estómago? Nunca me hicieron un lavado de estómago. ¿Sabes qué me cagaba de las espinas que te daban aceite de comer? Sí, y un huevo... Ay, guajadas. El huevo crudo para que te hiciera... ¿Huevo crudo? Pues es que cuando te tragabas cosas que no debías de tragarte... No, no, no. Por bueno, era una hija de la chingada que te quería ver... Era una hija de la chingada que te quería sufrir, güey. Ahora que lo entiendes, así se pasó de verga. Ahora que lo piensas, se pasaba de la chingada. No, mijo, métete esto por el culo, así funciona, así funciona. Yo ya bloqueo ese recuerdo. Gracias por regresarme a ese mal momento, culero. Gracias, cabrón. Oye, ese es el recuerdo más viejo que tienes. Sí, güey. Oye, pero el recuerdo más viejo que tienes en cuanto a... Voy a correr una moto. O sea, el recuerdo más viejo que tienes cuando te entró el amor por la corredera. Mis tíos tenían motos grandes, las famosas Ducatis en ese entonces. Ah, como en Guanamarca, ¿no? Y sí, como podía... Ya dijiste una marca, ya las debes. No, mi pedo, sí, perdóname, güey. Es una motota y pues como quieras, chavito, te subías y... Oye, ¿no tienes pedo con Yamaha por de repente mencionar otra marca? Fíjate que las motos no son tan celosas como los carros y otro tipo de deportes. Las motos son... Realmente no hay tanto apoyo en México y no están tan peleadas las motos como las marcas de coches, por ejemplo. Entonces, las motos sí se hermanan y se hace... Sí se apoyan, ¿eh? Sí, fíjate que padre. Poca gente sabe que en México hay buen talento de motos, ¿eh? No lo digo por mí. Sí, hay gente mucho mejor, hay maestros mucho mejores. Y en repetidas ocasiones más invitado a verte correr, pero por azares del destino te he sentido corriendo, pero no te he visto corriendo. Es que luego te caes, güey, y pasan esas mamadas, güey, ya sabes, güey. Es que luego no mames, te caes con... te rasbalas en chanquilas, no chingues. No mames, me da miedo llevarte, güey. No, cuando quieran, invitados, invitadísimos. Oigan, invitados, síganos en las redes sociales, está como... Pablo Fernández. Pablo Fernández, Pablo Fernández en todas las redes sociales. Oye, Pablo, bueno, te interrumpí un poco, discúlpeme, somos profesionales, podemos retomar el tema. Claro. Pero, entonces, el primer recuerdo empieza en una Ducati. Sí, claro. ¿Tú te enamoras de una Ducati? Sí, claro, roja, así preciosa, motota. La neta es que dije, cuando yo tenga posibilidades, voy a hacerme una moto de estas. No me he alcanzado todavía para la Ducati, la verdad, pero ahí voy, ahí voy. Yo estuve el día, yo estuve compartiendo el día, estábamos en DeLorean, que no sé si tú me lo permites, pero es uno de tus negocios, un karaoke aquí en la ciudad de Puebla, porque tiene varios, ¿eh? No, no, no van a querer después. No tiene nada, tiene una miscelánea, para que no te vayan a secuestrar después. Tiene una miscelánea, miscelánea, miscelánea juquilita se llama. Entonces, estábamos ahí en miscelánea juquilita hablando, y me dijiste, güey, no mames, me acaban de mandar mensajes que me van a regalar una moto de llamada. Sí, sí, muy padre. Fíjate que tengo ahí un señor que, voy a meter el nombre, porque el señor sabe quién es y a quién me refiero, me dio el apoyo, me dijo, ¿sabes qué? Hay una moto ahí guardadita, ocúpala. Buen detalle, o sea, me dio la oportunidad de pelear campeonato, y por eso salimos bien el año pasado. CRB, corrimos. ¿Primer lugar? Sí, campeonato racing de velocidad, buen campeonato. Hay varios campeonatos nacionales, pero ese es muy recomendable. Bueno, voy a aprovechar para decirle a los chavos que traten de salir. De las calles, traten de aprovechar que hay buenas organizaciones, buenos torneos, buenos lugares para que puedan correr, y pues traten de evadir un poco la calle, o sea, disfruten los autódromos, es un deporte padrísimo, y sobre todo que usen casco, chavos, o sea, hay muchos temas ahí con los cascos, te salvan la vida, ¿eh? Yo nada más fuera del pie por traer el equipo. Y el condón también. El casco y el condón es indispensable. Si quieren salvar su vida, el casco y el condón es indispensable. Sí, de verdad. No hablamos nada del tema que nos tocaba, que era el mezcal, porque nos empezamos a ir por otro lado, pero de eso se trata Bendito Podcast. Claro. O sea, el Bendito Podcast básicamente es preguntarte sobre tu recuerdo más viejo y hablar sobre tu tema, pero si nos vamos a otro lado no hay pedo. No, no pasa nada. Entonces, por último, para terminar y dejar el tema que era el inicial, cuéntanos cualquier cosa alrededor del mezcal, anécdota, algo que hayas inventado. Pues mira, muy de chavo, yo tuve, empecé con el pie izquierdo con el mezcal, pero me encanta, es un veneno que me encanta. Yo fui a Oaxaca algún día con uno de mis mejores amigos, el señor Ricardo, y nos fuimos a comprar mezcal como de, teníamos 15 años, 16 años, sin etiqueta de esa que tiene flotando un gusanillo. Y este cabrón me dijo. ¿Es el pierdealmas, güey? Está cabrón, güey. Está cabrón. Y ese culero me dijo, vamos a ver, yo no puedo tomar, tomo medicamento, pero me dijo, chingate unas dos, tres copitas. Y yo le dije, mira, vamos a ver la televisión. ¿Te acuerdas de Friends, de la serie de Friends? ¿Dos, tres capítulos vi de Friends? Estabas muy chiquito, güey, estabas muy chiquito. Pero, güey, ¿cuántos años tenías tú cuando Friends? No, pues, 14, 16 años. No, mames. Eres un bebé. 16. Estás muy chiquito. No había nacido. No, no, joven. No había nacido. Yo era un polluelo ahí. Estaba los huevos de mi papá diciendo, ay, como que salgo o no salgo. Y mi papá, como que me hago responsable o no me hago responsable. Estamos todavía en ese pedo. Pues yo le estaba chingando de mezcal en lo que tú salías, cabrón. Y ese culero me dijo, güey, pues, hay que hacer, chínate la botellita, que acabe el capítulo de Friends y lo dejas, güey, porque es muy pesado. Y yo en la peda no me di cuenta que era un maratón y valió pistola, cabrón. Oye, algo que hemos incorporado. Feísima. Hasta el culo. Vomitando horrible, sí. Está chido, güey. Su mamá nos corrió ese día feo, casi, güey. Así como cuando te caíste más o menos parecido. Oye, ya para terminar, Pablo, una pequeña sección que estamos incorporando es, ¿qué pasaría si, no? En este ¿qué pasaría si? queremos ver a Pablo Fernández. ¿Qué pasaría si Pablo Fernández hubiera llegado con una congestión alcohólica de mezcal saludando al Papa Juan Pablo II? ¿Qué hubieras hecho? Antes o después de vomitarle. Es que ese es mi pedo, güey. Antes o después de vomitar en la iglesia, así, católica. Sí, ya metiéndonos con... Es que desde ahí ya perdí, güey. Digo que esa madre me encanta, pero sí me genera... ¿Qué te hubiera dicho el Papa Juan Pablo II, así de, hey, Pablo, me estás vomitando? Pues era tan buen pedo que lo hubiera hecho así como, cancha chamba, ¿no? México siempre me viene. Ya, México, si está en la bendición, la chinga era su madre. Era buena onda, era buena onda. Dios y caballeros, gracias por estar en este bendito podcast. Gracias a la... Ay, güey, ya le pegué en mi pedo. Gracias a la producción, gracias a Pablo Fernández. Síganos en las redes sociales, hermanito. Hermano, gracias por invitarme. Te puedo quedar con esta. Te puedes quedar con esa ya. Acabamos de intercambiar. Muchas gracias. Síganos en las redes sociales. Yo estoy como el Gian Arenas. Pablo Fernández está como Pablo Fernández. Sigan este podcast que es una tertulia de buen humor. Muchas gracias. 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 Gracias.